¿Qué me quieres decir con eso? De que quieres hijos y una casa grande para que jueguen ¿Qué me quieres decir con eso? De que tú conmigo te diviertes, yo también me alegro de verte ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con todo eso? ¿Qué me quieres decir con eso? Explícamelo, explícame por favor Explícamelo, no lo entiendo Explícamelo, explícame por favor Explícamelo, no lo entiendo ¿Qué me quieres decir con eso? De que te cansaste de los hombres que hacen que pierdas la paciencia ¿Qué me quieres decir con eso? Explícamelo, 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 no lo entiendo Explícamelo, 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 no lo entiendo Explícamelo, 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 no lo entiendo Gracias por ver el video.